Vámonos con Mulsingham y esta canción la quiero dedicar muy especial para todas las infamosas del barrio Especialmente para la infamosa Elena, para la infamosa Elena, infamosa Mayina Samerina Hasta allá se va un saludo para todas ellas Esta canción que se llama y va dedicado especialmente para ella Una cumbia sabrosa, un estreno que vamos a dedicar especial para toda la gente que hoy nos sintoniza Bienvenidos Eso va dedicado especialmente para la infamosa Elena, a Samerina Infamosa Suiz, Maggi y Elena Hoy lo más que bonita cumbia Los virus Esto que se llama y se titula ¿Cómo se cura una herida? Escúchalo, báilalo, gózalo Infamosa Maggi, infamosa Elena Y esta noche las infamosas suizas a Maryland Hasta allá se va un saludo Infamosa Elena Y esto es para la infamosa Elena De la dinastía Herrera y Junior Mendes Así iniciamos Y los infamosos Dice Virgencita de Guadalupe, Virgencita del Tepeyán Cuida el club Furcio, Manía, Pequeños Bonsai, Niñas Fantasmas Hasta Tuluquita la Bella Que nunca te van a olvidar Me presenta el famoso Furcio Monster Profe Cachorro, el Tortas, Yola Y la Mela, un Chibonazo Perrón Hoy con su Mister Mister Mendoza Así iniciamos Dice ya se lo dijimos y se lo volvemos a repetir No se meten con los niños malos que se pueden morir Atentamente el barrio Más malditos niños malos Y muy malos, malos, malos Llegó la banda de Brooklyn Toda la gran familia mexicana Hoy con su Sibonazo Perrón Niños malos Esa noche para esos Dinamita San Pablito del Monte Para Cafetero de Corazón Ese maldito bimbo Controlando el barrio Alto Manjana 125 Street Ese famoso bimbo Hoy con su Mister Mister Mendoza Es un Sibonazo Perrón Siempre y también es más igual Para la infamosa Manjana Y toda la website Entertainment Llegó la gente desde la ciudad de Puebla Zulitarios Amantes Ya presentes Infamosa Yanel Hasta Rubi Llegaron infamosos Maniáticos Huacachula Chicle Abella Ya presentes Tardes Pero seguro Siempre con su padrino DJ Sibonet Y el famoso Sibonet Del barrio Cosenta Para esas Dinamitas Del barrio Alto Manjana Ese famoso bimbo San Pablito del Monte Tlaxcala La ciudad de los padrones Cosenta Con su Sibonazo Perrón Dice del cielo Cayó una rosa Dice que atravesó mi corazón Ay Nicole No sabes Lo mucho que te quiero Lo mucho que te extraño Lo dice tu loco enamorado Esa tica Hoy Sureños 13 Esa noche Sureños 13 Santanita la Bella Con su Sibonazo Perrón Para entonces Oye infamosa Elena Hasta Merila Como curar una herida Así se llama Como curar una herida Dice entre besos y caricias Se produce el amor Por lo mejor Organización Inagualables Niños Miserrobots Cristalocos Esos locos Pequeños Galaxi Famosos Chesito Para Emily Con mucho Amor 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 Y un millón De por siempre Llorar Con un Sibonazo Perrón Todos los niños Miserrobot Hoy con su Miser Toda la Mister Miser Lebrantosa Jiggy El Brot New Dol Dice Ni verdad ni mentira Somos la Unión Grifa Toda la gran familia mexicana De por vida El Miser Winner Chinomota El Grifa El Cuecue Chico Pocholo Pitufo Snoopy Mickey Colonias El Yobas Toda la gran familia mexicana Venga otro cachito para infamosa Elena, infamosa Maggie Las hermanitas suizas a Marilyn Dice no somos rateros ni criminales, somos solitarios De metal auténticos y originales De Lolita la Bella Y los saludamos con un mister Mister Mendoza Y esto es para la infamosa Y se abran paso, abran pista, llegaron Los famosos del barrio A pasar lista, infamoso Smiley Fontana, Chido, Junior, Flaco Fracal, infamosa Elena, Maggie Y publicidad de Salvi Y todos los que faltaron Esta noche Toda la vida Infamosos del barrio Hoy aquí en la cabina Con su simonazo peorón Siempre con Iván Mendoza Con el que se baila Y se goza Y se fuma de aquella apescosa Mister Mendoza Dice simonazo peorón para la infamosa Elena Y hay publicidad de Salvi Infamosa Vanessa, infamosa Chiquis Sibonazo peorón para entonces Dice te amo, te extraño Nicole, te amo Me regresa por favor Lo dice el infamoso Tica Hoy con un chingo de amor, 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 amor Me resguardaba Hoy le mandamos a un mister Mister Mendoza Dice los marihuanos con su moza Los reyes con su corona Sonido Siboné y tu voz perrona Toda la unión grifa La familia mexicana Clisco, Máser, Winner, Chino El Minky, Pitufo, El Cua El Huichi Todos mis cejados Toda la unión grifa Hoy con su Sibonazo perron Dice porque no somos raza Ni mucho menos escuadrón Somos infamosos maniáticos Guaquechula La mejor organización Para Trini, Percho, Toño, Pechurro Para S. Pepe, Allianz, el Seven Hoy con su Mister 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 Mendoza Siempre Más igualado Hoy saludamos a DJ Alvin Hoy siempre con sonidos Y buenas gracias De puro corazón Con su Mister 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 Mendoza Hice un castillo Se derrumbó una rosa marchita Tu Mónica El amor de mi vida Te amo a solitarios Hoy con su Mister Mister Mendoza Llegaron todos mis cejados Hoy con su Sibonazo perron Con 12 Llegó la mejor organización De Nueva York Padrotes de Nueva York Dinamita San Pablito del Monte Tlaxcala Ese maldito bimbo Controlando todo a Soria Queens Barrio Alto Manhattan Ese maldito bimbo Inalcanzable sonideros USA y México Con su Sibonazo perron Y su Mister Mister Mendoza Dice no somos las hojas del árbol Cuando la desilusión Nacemos y crecemos Pero algún día Moriremos Por debajo Pero el placazo De Sibonet Siempre nos lo llevaremos Para el trini Churro Fercho Balón Scrappy Ese Toño Hasta Guaquichula La Bella Echale un Sibonazo perron Y nomás que bonito saludo Oh mía Que bonito verso Todos mis aijados De Brooklyn Y famosos maniáticos Guaquichula La Bella Hoy con su Mister Y Sibonazo perron Mister Mendoza Dice porque no hay Que darle gracias a Dios Mayor un año más De vida Y reportarnos hoy Con tu cabina Tocha mi banda Todo el club FUN FUN Para Fulcio Manía Hasta tu lujita La Bella Presentes El famoso Fulcio Para Mocer Ese Mocer Y Carmen Hoy apoyando Sonido Sibonet Gracias Mi chamaco Muchas gracias Para el amigo Fulcio Que hoy nos acompaña Le mandamos su Sibonazo Perron chingón Que se escuche Sibonet Y su Mister